De aquí al cierre de este mes, la proyección de los expertos del Instituto Meteorológico Nacional es que hayan importantes lluvias en el Pacífico de nuestro país. A partir del 23 de septiembre estaremos teniendo un incremento importante en las precipitaciones de la región del Pacífico. Esto se debe a un debilitamiento de los vientos alicios, un mayor contenido de humedad en la atmósfera y la cercanía a la zona de convergencia intertropical. Es por ello que la región del Pacífico estará con superávit de precipitaciones durante la semana del 23 al 29 de septiembre. La región del Caribe continuará con déficit de precipitaciones durante esta semana e incluso hasta prácticamente el 20 de octubre. Para octubre, los expertos también hicieron su proyección de las condiciones del tiempo y es contraria a lo que siempre se espera del décimo mes del año. Estaremos teniendo luego un superávit también de precipitaciones en la semana del 30 de septiembre al 6 de octubre. Sin embargo, estas condiciones serán un poco menos lluviosas de las que se están previendo para la última semana del mes de septiembre. Estamos previendo también que luego del 7 de octubre retornemos a un patrón mucho menos lluvioso e incluso a partir del 7 de octubre estaremos teniendo una disminución en las precipitaciones a tal punto que a partir del 12 de octubre en adelante estaremos teniendo menos precipitaciones de lo normal en la región del Pacífico y en el Valle Central. Es decir, prácticamente la mayor parte del territorio nacional entre el 12 de octubre y el 20 de octubre estaremos teniendo menos precipitaciones de lo que normalmente se presenta. Por otro lado, hay alta probabilidad de ocurrencia de un evento extremo de precipitación en la región del Pacífico justamente durante esta última semana de septiembre. Este martes hubo algunas lluvias de variable intensidad en varios sectores de la región brunca. Gracias. Gracias.